Se han encontrado residuos de plomo y otros contaminantes químicos que podrían afectar el organismo de las personas. Una situación en la que siempre se llama la fiscalización. Es por eso que este lunes comenzó la capital regional y con esto dando el vamos a nivel comunal de todas las zonas que están en la región de Antofagasta, la fiscalización de juguetes que no cumplan con el protocolo de seguridad establecido en nuestro país. Bueno, estas fiscalizaciones son una forma de asegurar la salud de la población. A través de ellas hacemos dos cosas. Por una parte revisamos que los establecimientos que venden juguetes de todo tipo cumplan con la normativa vigente, que es tener las indicaciones en el idioma nuestro. Segundo, que dentro de las indicaciones diga si es inflamable, si es tóxico y si contiene o no partes pequeñas que pudieran dañar a niños menores. La edad también tiene que ir incluida dentro de las indicaciones. Acción que se hace con el fin de proteger la salud e integridad de la ciudadanía en el marco de las festividades de fines de año. La secretaria regional explica además que de acuerdo al reglamento vigente, los juguetes deben ser avalados por tres documentos que resultan fundamentales. El certificado de procedencia, el análisis de la inflamabilidad y el análisis del compromiso químico. Este último destinado a determinar el tipo de compuesto que poseen. Pero además hacemos promoción con los diferentes usuarios que van llegando al local sobre la seguridad de los juguetes y cómo cada uno de nosotros tiene que ser parte de esta campaña. Pero en general, ¿qué hacemos? Hacemos el retiro de los juguetes dentro de la empresa y cuando la empresa ya tiene los certificados que dicen que el juguete es inocuo, que no hace daño, vamos y levantamos la prohibición de venderlo. Ya, perfecto. Una fiscalización importante por parte del gobierno regional, pero que sin embargo son los padres los encargados de determinar que hay algunos regalos, que si bien pueden ser el sueño de su hijo, terminen convirtiéndose en una tragedia de la cual no se pueda solucionar.